Historias de papel. El suplemento literario de los informativos de Radio Nacional de España en Andalucía emite este domingo su programa Número 1000, presentado y editado desde sus inicios por nuestro compañero Manuel Pedraz. Se ha convertido en uno de los espacios veteranos de la programación de Radio Nacional de España y también en uno de los más galardonados, porque a lo largo de sus más de 21 años de historia ha conseguido reconocimientos como los Premios Nacionales de Fomento de la Lectura que conceden el Ministerio de Cultura y el Gremio de Editores de España o el Premio Andalucía de Periodismo. Historias de papel es un programa de fomento de la lectura, aquí no de crítica literaria. Nosotros siempre decimos que nos interesa en sí cabe mucho más los oyentes que han perdido el hábito de lector que los lectores habituales, aunque hacemos un programa que agrade también a los lectores habituales, pero consideramos que ellos ya pues leen.